Con parceros de Araberá, última parte de su show, esperemos que lo disfruten. En esta última parte del show de Araberá, los colores tropicales invadirán la escena y se sitúa a los televidentes en el año 1959, porque la Revolución Cubana fue un hecho histórico que no solo marcó a su pueblo, sino a toda Latinoamérica y el mundo. Las plazas y los casinos de La Habana son de la partida, pero fundamentalmente el profundo amor del pueblo cubano es el sello distintivo de esta revolución. Sus principales exponentes, Fidel Castro, el Che Guevara y Batista, entre otros, han sido personajes que siempre vivirán en el recuerdo de todo el mundo. Todo pasa, revoluciones y competencias, líderes y credos, héroes y poetas, odios, fracasos y victorias, ideas, tiranos, cruces y banderas, gritos, puños y sables, ruegos y marchas. Todo pasa, es así, todo pasa, pero Araberá queda. En imágenes, su escuela de zamba, que representa a los revolucionarios del carnaval. Araberá queda. Araberá queda. ¡Gracias!